Lo que nos está indicando el Poder Judicial en manos de este juez de investigación preparatoria nos está diciendo en pocas palabras, acá hay un caso, hay causa probable y que eso se tiene que dilucidar a nivel de juicio oral. Este está diciendo, nos está diciendo a todos, acá hay casos, señores, presuntamente acá hubo corrupción de funcionarios, porque en el nivel inferior, en el primer nivel que estaba Edgar Bartolo Ramírez Cadenías y Claudia Teresa Ocama, este señor Edgar tenía sus jefes, partiendo por inversión, llegando hasta el alto poder del Estado, que es la presidencia, y de por parte de la representante del gasoducto surperuano, también sus jefes. Por eso que existen algunos otros casos que lo está viendo también, otros miembros del equipo especial que tienen que ver con los actos de concertación o en entrega de dinero entre el señor Barata y la señora Nadine Heredia, esposa del presidente de la República, Ollanta Humala Tazo.